Bienvenidos a un nuevo video de mi canal En el video del día de hoy les traigo un día muy especial en el gimnasio Porque llegaron unas cositas al gimnasio cuando yo estuve de viaje Las cuales vamos a estar probando hoy y les voy a mostrar en este video Acá estoy con mi amigo ciruja Yo ya les vi las cosas pero bueno Yo no, así que van a ver el entrenamiento de hoy que tenemos una sorpresa muy muy grande El día de hoy nos toca Sentadilla y Press Banca La serie va a ser una serie bastante larga, algo peculiar Las voy a estar dejando por acá Esta es la serie que vamos a estar haciendo el día de hoy Y bueno, la sorpresa no tiene que ver con la rutina ni con la planificación Nada más vamos a hacer Sentadilla y Press Banca Pero Sí señores, discos calibrados en el gimnasio Literalmente los discos que usamos para competir Nada más para competir Los vamos a tener todos los días para entrenar Miren la felicidad de este tipo Miren la felicidad de este tipo Con la que hacemos 10 repeticiones justas Y a eso le vamos sumando de 2,5 a 5 kilos Mi 10RM me da 125 kilos Por eso ahora estoy haciendo 127 Y así hacemos una serie de 6, 4, 4, 2 y 2 A ver, se estarán preguntando qué diferencia hay con los discos que usamos antes Porque las dos cosas son discos y nada más que estos tienen colorcitos Pero esto no es así Hay una gran diferencia Primero pesan estrictamente lo que dicen O sea, por ahí con los discos comunes Nosotros podemos ver que un disco de 20 está hecho en un molde Ahí le tiran el hierro con el que hacen el disco Y capaz pesan 19 como algo 20 como algo El peso no es exacto Estos discos están hechos específicamente para que pese lo que dice Ni un gramo más ni un gramo menos Y segundo Lo que más nos interesa a nosotros Es que básicamente calibrados hay discos hasta de 25 kilos O sea, más grandes Y también que para hacerlos ocupan el mínimo espacio posible O sea que lo hacen lo más compacto posible Y los discos quedan muy finitos Literalmente en dos discos O sea, en esto ya tenemos 120 kilos Con otros discos Para tener 120 tendríamos uno de 20 Otro de 20 Uno de 10 Básicamente lo hacen lo más finito posible Entonces queda muy compacto Y es mucho más cómodo levantar la carga de esa manera Básicamente están diseñados para hacerlo más eficiente En nuestro deporte que es el powerlifting A mí imagínense que ciruja ahí tienes casi 180 kilos Y para tener 180 kilos con discos comunes Tendré que tener 4 de 20 Por cada lado O sea, y miren lo que es eso No ocupa nada de espacio Es una locura lo que cambia Bueno, ya hicimos la serie de 6 Las 2 de 4 Y ahora vamos a hacer las 2 de 2 Y para las 2 de 2 Le voy a poner 130 Dos kilititos y medio más Costamos así 127 Y porque me siento bien Nada más estaba medio conservador Porque estuve de viaje la semana pasada Y no estuve entrenando tan pesado Los básicos Así que ahora estamos devolviendo Pero me siento bien Así que ahora vamos a mandar 130 Para las 2 de 2 La verdad la vi muy muy bien Muy cómodo Bajando profundo creo yo Así que vamos a la última De 2 Con 130 Va Va Ahora pasamos al banco En el banco Tener discos calibrados Literalmente te baja la autoestima Porque me imagino que Dos discitos rojos Ya son 120 kilos O sea, más que mi récord Pero bueno Ahora vamos a hacer la serie Tengo 90 kilos Lo mismo Por 6 Dos por 4 Y dos por 2 Ah, me va a decir hoja Va a tirar 105 kilos Parece que está tirando 30 No hay chance Bueno, vamos con la última De 2 En esto también Le agrego 2,5 kilos 92,5 kilos Pero lo mismo Acá me estoy acordando Que vinimos de fin de largo Un fin de 4 días O sea, hoy es miércoles Y el primer día Que estamos entrenando No entrenamos lunes y martes Porque fue feriado Así que la verdad Me veo bien Así que He subido 2,5 kilos Vamos con la última Bien, bien Terminamos el banco Ahora tenemos remo con barra 4 por 6 A un RP7 Y a mí Todavía con 80 kilos Los discos Hasta que lo siento Muy sólido Muy compacto O sea Estoy como quedando La fuerza Y por ahí Con el disco normal Se tambalea Alguna cosa así Y esto El ideal Va toda la fuerza En la espalda La verdad En este sitio Estoy sorprendido Y va a estar tremendo Y va a estar tremendo Y va a estar tremendo Para quemar Calibrados Espero nunca me faltan